Reverdece el campo en primavera, la lluvia da paso al sol Suenan campanas en mi tierra, anunciando un día mejor Aún nos quedan sueños por lograr, juntos hacia el cambio caminar Con fe y con esperanza, vamos ya Caminamos adelante y decididos Con la frente en alto, sin mirar atrás Tú y yo el mismo sueño perseguimos Nuestra fuerza y nuestra fe nos llevarán Y el cambio logrará nuestros destinos Y podremos soñar una vez más La esperanza jamás la hemos perdido Con fortuna nuestro cambio llegará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!